A marchar hoy, por Carlos Dejar. Debo confesar que, salvo contadas excepciones, considero que las marchas no logran su cometido y que, incluso, pueden derivar en resultados opuestos a los esperados. No obstante, valor al esfuerzo y especificismo con que los organizadores de las marchas dedican su tiempo y energía a este propósito. Lo digo porque me consta, al haber tenido la oportunidad de trabajar de cerca en el proceso de organización de algunas. Entre ellas, la de un millón de voces contra las FARC del 2008, considerada como la más exitosa de la historia colombiana. El trabajo en convocatoria, la coordinación logística y la administración de egos de quienes quieren aprovechar la oportunidad para figurar, son tan solo algunos de los retos a los que se enfrentan los organizadores. Por esta razón, prefiero participar de manifestaciones despojadas de caudillismo y más bien con propósitos comunes, tal como lo es la marcha de hoy. En ese sentido, es fundamental tener claro por qué marchamos. Marchamos por los injustos e impagables impuestos, la intención de confiscar nuestros ahorros de toda la vida y la incertidumbre general que estamos viviendo. Marchamos contra el favorecimiento y condescendencia hacia los grupos terroristas y el uso de nuestros impuestos para mantener delincuentes. Marchamos por la dignidad de nuestra fuerza pública que tanta humillación ha soportado. Marchamos contra el discurso de odio de clases que divide y que gran daño nos hace. Marchamos para que se oiga la voz de todos los colombianos y se construya sobre los consensos y no sobre las diferencias. Marchamos contra los intentos de cambiar ilegalmente nuestra constitución, invocando mayorías y procedimientos que no existen, con el propósito ulterior de perpetuar un proyecto político en el poder. Marchamos en defensa de la institucionalidad del Estado de Derecho y nuestra democracia. Marchamos para que nuestros hijos tengan un futuro y para que en el 2026 todavía podamos decidir sobre él. Esto no es un ataque personal a alguien. Son reclamos generalizados que demandan la atención y consideración del Gobierno Nacional, quien así lo debería leer y entender. Lastimosamente, parece que ese no es el caso. Al menos eso es lo que se dilucida de la decisión del presidente al decretar el 19 de abril, día cívico, y pedirle a los bogotanos salir de puente con el débil argumento de no consumir agua en Bogotá, coincidiendo así con las marchas del domingo y para remate con su propio cumpleaños y el del M-19. Esa jugada se le podría devolver mal, al sumarle a las razones para marchar expuestas arriba. Un malestar generalizado dirigido a quien tuvo esa iniciativa, que más bien pareciera estar enfocada en torpedear las manifestaciones. Ya veremos qué sucede. Por lo pronto, todos a marchar hoy. Gracias. Gracias.